¿La ropa del chico qué es? Toda esa ropa del chico no nada porque es hombre. A partir de la perspectiva del diseño yo logré venir para acá a montar mi taller a partir de las técnicas tradicionales que se ocupaban y que se siguen ocupando aquí en la isla. Desde los hilados, el teñido y la forma de tejer. Por eso también se llama el taller Kelwo, porque es uno de los instrumentos del telar chilote. El telar se caracteriza por ese instrumento y la gente aquí dice yo tejo en Kelwo, en vez de decir yo tejo en telar. Aquí hay un montón de manos involucradas, de muchas familias, muchas personas y muchas mujeres. Es como este taller un trabajo de puras mujeres. Aquí es una suerte de acopio el taller, donde todas llegan con sus materiales ya trabajados. La gente con la que trabajamos vive en el sector rural de Ancud, que es harto. Es harta gente que está involucrada, gente de campos y lugares como el Pacífico de aquí, de Chiloé. ¿Vamos a ir para allá? ¿Ya sí? ¿No nos vayan a ir? A ver los corderitos, ¿será? Esto es hilara a uso. Aquí la patrona ida con máquina. Hay que extenderlo, hacer los ovejitos, hacer los hebras para que trabaje bien. Primero se hila, se aspa, se lava y se tiñe. Se busca en hierba. Esto es tiñida en la etra. Y de ahí bien lo tiñe, según como quede, si queda blanco, blanquito, lo teje blanco y que no lo tiñe en cualquier color. Lo tiñe con un bajo, lo tiñe con cuero de palo, que le llaman la etra. El otro, como es el pello pello. Todo está teñido vegetal. Este está teñido con corteza de, con barba de palo. Y este más oscuro, que es naranjo, es con corteza de manzano. El crudo, corteza de mechay, que es un arbusto. Ahí están los verdes, los colores café. Esos medios oscuritos son teñidos con barro. Aquí está el taller de telar. Y Rosita está terminando, no, está empezando. Está empezando a construir aquí. Tiene para dos días de trabajo. Primero se hace el urdío, ¿qué es esto? Después se le pone el tornón. Eso. Y después se empieza a hacer, abajo se le pone las crucillas, ¿qué es eso? Esa línea. Sí, esto, las crucillas, para que pare el tejido y no se desarme. Y ahí se sigue tejiendo. Y se va apretando con el parampado. Y se va apretando, sí. Entonces nos va tejiendo con esto acá, ven. Nos va tejiendo así. Después la fija con este. Y vuelve a levantar con este. Y así va. Y la gente queda ralos en pareja con los dedos, porque quiere parejito. Y nuestras piezas tampoco son piezas de souvenir. Entonces ahí hay un cuento que tiene que ver más con la calidad que con lo que nosotros como ingresos podamos recibir. Es mucho más motivante hacer una pieza bonita estéticamente y que estemos contentos a que hagamos cosas tan banales. Y que no tengan ese clic que nosotros necesitamos para sentirnos conformes con lo que hacemos. Gracias. 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 Gracias.